En el juicio contra los presos políticos de la isla de Ometepe, los grandes ausentes fueron los supuestos testigos de la Fiscalía, informó la defensora Ionarqui Martínez. Fueron los que lesionaron a los policías, lo que hubo es un exceso de fuerza y como se lo dijo en los alegatos de apertura, el día de hoy el juez es que ¿quién va a procesar a los que lesionaron a los cinco detenidos? Tengo de los cinco detenidos, un mito defendido, uno con desprendimiento de dos piezas dentales, un sinnúmero de golpes en todas partes de su cuerpo y a la otra persona las palizas que les ha propinado la Policía Nacional. Denunció la golpiza y amenazas dentro del sistema penitenciario contra los reos de conciencia. Y bueno, las amenazas son constantes, él no tan solo fue víctima de golpiza, el día de hoy logré constatar que se le quebraron también las costillas. Y en el juicio de hoy yo solicité al juez que se fuese enviado de emergencia al médico porque él se quejaba. Sus costados no fueron totalmente morados. Marcos Medina, Noticias 12.